De lo que no cabe Una duda es de que, por lo que parece, tal vez... No hay manera. Yo... No hay manera. Me hago la siguiente consideración. Tal como lo planteas, hay que partir de la base de... En el fondo... Ha de ser verdad. A ver si me entiendes. Creo que te contradice. Si tú quisieras... Bueno, vamos a empezar. Y mejor de lo que siempre, es posible que... A mí me da la impresión, la verdad, es que... Tal vez sí o tal vez no sí. Lo vamos a dar en detalles de lo que... No, yo creo. ¿Qué? ¿Qué lo sabes? Ni ninguna duda. Yo creo que... La verdad es que no tiene tanta... Por lo que parece... Si te vas por nada a la gente. Y te vas por nada a la gente. Y te vas por nada a la gente. Y te vas por nada a la gente. Así es que no. Yo creo que estáis totalmente desencaminados. Totalmente. 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 Aparece bien. Esto huele mal. Tal como se presenta. Esto huele mal. Este asunto no tiene. No tiene la ólea. Y por nada. Ninguna. 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 Y por nada. Y por nada. Y por nada. T硬ando. Muchas gracias. Cásate. Suena. Hay que saltar yo. Es que no dedicas. Es que eso depende. Aunque no se ha oído el coste. Hombre, además, me da dos en cada uno. Y en yo me pregunté. Pero... 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 Que soy contigo en carne. Que no estoy aquí. No, si lo que él dice... A mí, ti. No, si lo que él dice... A mí, ti. Mira, tú a memoria, a memoria y créeme, créeme, eso va mucho más que si convéncete de ello. Una vez más, pues... Totalmente están las cosas, ya se lo sabe, ¿no? Que tampoco es que tomase la otra vez. Que no, 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 que no. Precúntelo, en la ventanilla 2, no. A mí también me viene... Me siente... Me tiene contenta, me tiene. Oye, así también, yo. Aquí estamos, a lo que estamos. A lo que estamos. O sea, tú no habías caído en la pesta, ¿eh? ¿A qué no? Pues mira, eso, 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 eso es de lo que no tiene el hombre. Perdona, perdona, perdona. Oye, 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 oye. Pero ojito, 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 perdona. A pesar de todo, perdona, creo, y no creo, creo, así es, y no creo ni creer, ni creer. Embo, ojito, 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 ojito. Haido, ojito, 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 ojito. Pero tú, a ver si me explico. Ya, yo me explico, tú me explico. Por mandala. ¿Te lo digo? Tú me abracó. PorAD, y al P... No te pides. No te pides. Oye, pero al salto de ti. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Y llamamos así. ¡Apute pronto! Yo creo que se le podía sacar. Anda, que lo tienes para. Anda, que lo tienes para. Se le podía sacar un poco de punta. ¡Hílicho! 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 ¿Qué pasa? Esto se sabe por supuesto que es fácil. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, así. Te lo juro, oye sin faltar. Oye, sin faltar, yo me enciendo y me habilo sola. ¡Horra... Pues si te ha estado bien. Eso ya ha sido nada más. Tuve ganas del nutritivo. Silen党 fuéroso, el otro día fue exactamente lo mismo. Estamos entrando de un punto de los que no conducen a nada. No, no, no. Si te digo, lo que estoy diciendo. aquí se puede tomar ¿no es? se puede tomar como un cullero exactamente esto es un jugo en el nombre si, me hacen la siguiente cosa es que no hay muchos hasta que se espantara no la he dicho no te vas a decir ... no te vas a decir ah no te vas a decir ¿que donde? a ver, si como el bordeino bré, tu siempre ve lo mismo que es cuestión de ir ¿esto así? bré, que son Oye, esto está... Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se une cómo? Es una cosa, oye, no... No, es una cosa... Oye, no sé yo... Pues no sé... ¿Quién sabe? A ver si... Oye, otro callo de cartas... ¿Tú sabes a dónde yo quiero llegar? 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 ¿Otra vez? ¡Claro, claro! ¡Eso es la madre del cordero! También, exacto... ¿En fin? Si es que... No digas más... En tal caso... ¿Vamos? ¿Tú lo has dicho? Claro, claro, claro... ¿Te lo voy? Va y dice... ¿En fin? No hay más... Todavía no sé de qué se trata... ¿Y ella? Oye, pero será... Pero será... Atrévete... Oye... Si eres hombre... Atrévete... Eh... Tú... Mucho amigo... Hombre... El que tiene boca... Detén... ¿Pero cómo? Oye... ¿Quién sabe? ¿Qué pasa hoy? Eso no... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Y tú? E-erre... ¿De dónde? ¡Qué desastre! ¿Y tú? E-erre... ¿Y tú? E-erre... ¿Quer? O sea... ¿Hombre? Oye... ¿Y tú? ¿Hombre? ¿Qué? ¡Mire! ¡Miren! ¡Mirenlos, fíjale! Porque las cosas, ¿cómo se hacen? ¡Miren! ¿¡Miren! ¡Miren! 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 ¡Que no se te refiero! ¡Miren! 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 Según y común. ¿Que te parece? ¿Pero qué te parece? Te voy a ir. El caso es que, hijo, divinamente, no sabes lo bien que tengo dentro. Pero, oye, ¿cómo está el cosa? ¿Cómo está el cosa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no se lo tengo? ¿Qué no pasa? No te calles. 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 A mí me ha costado un ojo de la cara. ¿Un ojo de la cara? Me ha señalado, sí. Así es que, 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 estamos en un punto clínico, y hasta aquí hemos llamado. Oye, 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 oye. Pongamos las cartas, ponga en la lengua, pongamos las cartas. Y esto ya se... No más, no más, no más. Vale, ya se han tirado muchos puntos. Oye, es que ya dejaba, ya dejaba la lima de seguro, seguro. Mira, hasta ahí podíamos ir a dar los remontes. A mí, pero tú... Deja que de tantos escrúpulos, que esto ya pasa de castaño, seguro. ¿Qué te hacía especial? Pero tú... Yo... Pero tú... Yo... 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 Es... Es... Y tú... No te me pongas chulo. Ojo, eh. No te me pongas chulo. Ojo al palacio. No puede ser. 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 Uy... Pero tú... Que lo que yo era pensado, de verdad. De verdad. Uy... Es que no me la ha dedo, tal vez la me que se es capaz. Eso no está... No es nada. 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 Yo, castaño o suelo. Pero suelo. Yo, carajo. Bueno, oye. ¿De botón? Así, oye. Si es que yo no sé. No tengo nada. Eso, ¿qué añade? Un ojo de la cara. Claro, claro. Bebe. Un ojo. Eso, un poco más. Así, así. Por la boca. Menos. Si es que... Dice hasta el titlado. Así. ¿Mod propio, qué? No sé. ¿Mod? ¡Croso! No sé. Oye. 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 Oye.